De tu amor triste estoy, en mi mente siempre está El recuerdo de ese ayer, aún me quema una vez más No me opongo, tú has vencido, y aunque sé que estoy dormido Ya no tengo voluntad Yo no sé lo que me pides, que te ame o te olvide Tú me tomas y me dejas, cuando quieres nada más En mi sueño me provocas, y me entrego en mi derrota Ya no quiero despertar Ven con tu amor No te quito libertad Otra vez esperaré Aunque encuentres soledad Aún te espero, ya es de noche, y me guardo mis reproches Por estar solo sin ti Yo no sé lo que me pides, que te ame o te olvide Tú me tomas y me dejas, cuando quieres nada más En mi sueño me provocas, y me entrego en mi derrota Ya no quiero despertar Ya no quiero despertar Ya no quiero despertar Y no sé lo que me pides, que te ame o te olvide Tú me tomas y me dejas, que te ame o te olvide Tú me tomas y me dejas, cuando quieres nada más En mi sueño me provocas, y me entrego en mi derrota Ya no quiero despertar No Perdí mis manos por querer tocarte siempre Perdí mis manos por querer Perdí mis manos por querer Que siempre estarías aquí Oh, lo viví Oh, lo soñé Oh, lo viví Oh, lo viví Perdí mis manos por querer Perdí mis manos por andar sobre tus pasos Y en el fracaso me quedé Y nunca más me iré Oh, lo viví Oh, lo viví Oh, lo soñé Oh, lo viví Oh, lo viví Porque cada vez que te alejas me dejas de sangrar Porque cada vez que te largas me arrancas Me descarnas No, ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Ya cortaste mis brazos, mis piernas Y ya no doy más Ya no hay más Ya no hay más Y 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 ya no hay más Para llamarte Solo la boca me quedó Para llamarte Oh, lo viví Oh, lo soñé Oh, lo viví 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 Sálvame, no me dejes sangrar Ya no queda más, no me dejes sangrar, sangrar, sangrar Porque cada vez que te alejas te dejas de sangrar Porque cada vez que te largas te arrastras, me descarnas No, ya no hay más, ya no hay más Ya cortaste mis brazos, mis piernas y ya no doy más Ya no hay más Ya mi carne se encuentra contigo en otro lugar Ya no hay más Ya he tratado de olvidarte Pues sé que este amor no podrá ser Es una noche silenciosa, nadie junto a mí Y la luna se refleja dentro y fuera de mí Y solo puedo pensar en tu bello rostro y en tu piel Tal vez el tiempo Te traerá a mí Pues tú estás dentro de mi ser De mi ser Y sé que estoy solo Nadie junto a mí Tu recuerdo me llega No podré resistir Y solo puedo pensar en tu bello rostro y en tu piel Y yo aquí esperando tu llegada Solo Solo aquí Recordando tus palabras Recordando Intentando revivir palabras en el viento Solo 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 Sin ti Dicen Dicen que lo que es fácil llega Fácil se te irá Y si amas a alguien Libre Libre lo dejarás Libre lo dejarás Libre lo dejarás Porque yo he sentido La distancia Pero el tiempo Correrá Solo Y si el tiempo es duro Y jamás Y jamás te vuelva a ver Estarás aquí Estarás aquí Estarás aquí conmigo Desafiando Soledad Solo Sin ti Sin ti Soledad 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 Gracias por ver el video 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 Y aún te extraño Los días sin ti Son como morir Te amo ¿Dónde estás? No quiero perderte No, no No sé si piensas en mí Como yo en ti Oh, me haces tanta falta Me vale el orgullo si me siento así Si eres gran parte de mí ¿Dónde supones que debo ocultar el dolor que llevo aquí? Si aún te amo Si aún te extraño Los días sin ti Son como morir Te extraño Te extraño Oh, me haces... Oh, me haces... Oh, me haces... Ese abismo Ese abismo entre los dos No quiero esta soledad Te quiero a ti Te quiero solo a ti Y aún te amo Y aún te amo Te amo Aún te extraño Los días sin ti Los días sin ti Son como morir Los días sin ti Son como morir Te amo 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 Tu amo Te amo Música Luz, roja es la luz Luz de neón Que anuncia el lugar Baile con balabar Y adentro la noche es Música y pasión Música Sol, no entiendes lo que pasa aquí Esto es la noche Y de la noche son las cosas del amor El corazón a media luz Siempre se entregará Mar Todo el ambiente huele a mar Mucho calor Sudor es en la piel Sudor sabor a sal Y en la pista una pareja Se vuelve a enamorar Sol, no entiendes lo que pasa aquí Esto es la noche Y de la noche son las cosas del amor Oye Oye Una risa Una caricia Y en la pista una pareja Se vuelve a enamorar Un sabroso y buen danzón A media luz el corazón Y en el cumbala todo es Música y pasión Música Música Tantas cosas en la mente Me aterran El pensar en todo y nada de una vez El estar dormido El soñar con frío El permanecer perdido Buscándote Música Tantas los muros de mi casa Música Tantas los muros de mi casa Puedo pensar en algo Para hacer calor Música El moverme me hace titubear Y dudar Pero esa imagen no se irá jamás Música Y el pensar en ti Podría Podría gritar Podría gritar Que me dejes beber Que me dejes beber De tu sangre Todavía grita, que me dejes beber de tu sangre Y pensar en ti, me hace recordar El encanto que provoca tu fragilidad Quedarme sentado aquí, me puede congelar El hablar de ti, me puede delatar Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre Hay veces que no dejo de soñarte, de acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo y olvidarme de toda materia, pero no me atrevo Hay veces que no sé lo que me pasa, ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro Somos como gatos en celo, somos una célula que explota y esta no la para No, no la para No, no, no No, no, no No, no, no Siempre es la misma función El mismo espectador El mismo teatro en el que tantas veces actuó Y perder la razón en un juego tan real Quizás fuera un error Cúrame esta herida por favor ¿Qué hay en dos amigos cuando después de todo parecen perdidos y prefieren a otros? Quedan de las manos ignorando lo dado Quedan de las manos? Se estrecharon ahora Se estrecharon ahora hasta engañados El mismo teatro en el que tantas veces El mismo teatro en el que tantas veces actuó Y vas fuera un error 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 El mismo teatro en el que tantas veces actuó Y vas fuera un error 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 Llorar a llorar Dame 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 tu mano Yukan Tentalo mi niña quiero verte reír Obrázame fuerte Ven corriendo a mi Te quiero Te quiero Te quiero Y no hago otra cosa ¿Qué pensar en ti? Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respirar Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en tus mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y despido para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Rápame fuerte, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Música Música El sol, el sol, ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor Música Me dedicaba a quererla y cuidarla y así me corresponde Si ni siquiera un adiós hasta luego matas mis ilusiones Y hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy Te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo Lentamente ahogarme solo en mi habitación Día con día camino en las calles sin una esperanza Imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Oh Nadie así te conoce Desplantes de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas, tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Oh 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 Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Oh Oh Nadie así te conoce Desplantes de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas, tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Oh 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 Y no quiero olvidarte Tal vez tú regreses Y aquí yo estaré Esperando tu amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce, te esplantes de niña Pelea, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré, esperando tu amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce, te esplantes de niña Pelea, discusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré, esperando tu amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Cuando veo a través del vaso Luego a través del tiempo Donde los sentidos se deslocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Con las paredes subo tu rastro Con la memoria busco tu rastro ¡Gracias! 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 Gracias.